Y la palma Mira Me están diciendo que estás muy lejos Por allá por San Miguel Y no te dejo de pensar Si no encuentras como veniste No me dices que voy a buscar Porque eres tú toda la fiesta Porque sin ti me voy a contar Porque eres más que la cerveza Porque sin ti no aguanto Y mira que yo estoy esperándote Vente ya, vente, ven Ven para gozar a la primera Ay, no te salgo que la mira Que la fiesta está esperándote Vente ya, vente, ven Vente ya, vente, ven Para gozar a la primera Música Me están diciendo que estás muy lejos Por allá por San Francisco Y no te dejo de pensar Si no encuentras como venirte En un taxi tengo uno a buscar Porque eres tú todas las fiestas Porque sin ti me voy a costar Porque eres más que la cerveza Porque sin ti no aguanto y mirar Que yo estoy esperándote Ven y ya me empezó Ven para gozar Mi negra Ay no te sento que enamora que la puta está esperándote Ven y ya me te fue Ven y ya me te fue Para gozar Porque eres tú todas las fiestas Porque sin ti me voy a costar Porque eres más que la cerveza Porque sin ti no aguanto y mirar Que yo estoy esperándote Ven y ya me te fue Ven para gozar Mi negra No hay retención que enamora que la puta está esperándote Ven y ya me te fue Ven y ya me te fue Para gozar Muy lista para acá y va que ser Buenas noches 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 Gracias.